Me duele mi patria hermanos, me duele América total, me duele mi patria hermanos, me duele América total, mi apena me consterna, me mutila los pensares, en la hondura de mis huesos, en lo profundo de mi alma, me duele y la sufro. A su geografía maltratada, a su sangre derramada, la del inca o la del charrúa, la del maya o guaraní. Me duele mi patria hermanos, me duele América total, me duele mi patria hermanos, me duele América total. Si tuviese mi poema, el filo de la espada del verdugo, la fuerza del tremendo y cruel cañón, no pido más que en justicia equitativa, tal vez o no, destrone a los crueles que empobrecen y matan a mi América total. Me duele mi patria hermanos, me duele América total. Me duele mi patria hermanos, me duele América total. Me duele mi patria hermanos, 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 me duele mi pat